Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake, aquí en Goldfit estamos con Itzthalia y tenemos un mapita muy troll Hola chicos, hola chicas, aquí... Es un mapita de la Gorcho, que ya no sé cuántos golpes ni he puesto ni nada, pero he puesto dos minutos, eso sí que lo sé Dale, dale Candela, venga anda, basta, se me echa Yo creo que no había que hacer eso eh Adve, el ratón... Yo tengo el hoyo eh Tú lo has de tener... ratón Míralo, en 3 papi ¿Pero qué me dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Quién ha hecho este mapa? ¿Quién ha hecho este mapa? Ya no me cae bien Venga, anda, venga, vete a cagar Anda, baza A ver qué ha hecho este ¿Qué has hecho? ¿Te has hecho? Ah, claro Anda, 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 vete a cagar Vete a cagar Ya has reiniciado Si estabas al lado del hoyo Que me cuenta, que me cuenta Venga, anda y me cuenta Ya ha empezado bien ¿Y qué había arriba? Ya lo sé Había un hackeo también, ¿no? Arriba Cuenta penality, ¿verdad? No ¿Qué no lo dice? No Anda, anda, que el hoyo es pequeño ¿Sabes? Estabas al lado del hoyo Lo que pasa es que yo he entrado por el hackeo Empezamos bien El hoyo ¡Qué caca! Uy, aquí también hay un hackeo ¿O me lo parece a mí? No, no hay nada Fíjate ya de hackeos No te doy hackeos Me subo allá arriba con los murciélagos Vamos A la casa De cabeza A ver ¿Qué hay ahí? ¡Ey! ¿Qué haces ahí? ¿Yo qué hago? ¿Dónde? Ah, vale Que el hoyo está En vez de toda esa virtud Bueno A lo mejor estoy yo también en cuatro ¿En tres? Madre mía, qué suerte ¿Qué? ¡Oscu! ¡Ey, que hay un hackeo! Yo paso de hackearlo La verdad ¡Uy! Nunca digas nunca O a lo mejor es el día que toca decir nunca Quizás Si es que de verdad Si es que de verdad Venga Venga Anda Venga Que ya has hackeado Alá En cuatro ¡Ah! Me he quedado ahí a las puertas No me lo creo Y sí que se podía hackear En realidad Fácil, ¿eh? Pero yo tengo una mala suerte Que no me lo creo Vaya, 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 vaya A ver ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Qué mal lo hago! Vale, sí Claro, claro, claro Ahí me tengo que ir ¡Qué pena más grande! ¡Qué pena más grande! Por intentarlo hackear Te digo que De la otra forma También te vas menos, ¿eh? La que nos ponemos En diez ¡Uy! Que no, ¿eh? Pues no En menos ¡Uy! ¡Qué pena! No me lo creo En diez No te lo creas ni tú, ¿eh? Ya te lo digo O sea A ver Diez intentos Son los cuantos ¿Sí? O sea No tengo aquí el lado Te lo digo, ¿eh? De una crack ¡Uy! Pero te he visto chapoteando, ¿eh? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Qué pena! Y me cago en la leche Anda, para esta cago ¿Dónde me he caído ahí, tío? En el ladito A ver Yo creo que ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! No se lo creía ni él Es que Venga Si llega a entrar Si llega O sea, ha entrado Pero no me lo ha contado, ¿eh? Abandono el golpe Ya Ya Uy, este te voy a pegar una paliza Este pal... Bueno, no me he quedado muy atrapado antes ¿Qué paliza? ¿Qué paliza me has pegado? Uy, 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 uy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Conejo? Y encima me quiere golpear, ¿sabes? Haciendo la tramilla ¿Cómo no? No, no, no No te equivoques Que yo estaba aquí muy... Ah, que no Que sí Sí que había un camino Pero se hackeaba ¡Oh! Se hackeaba, tío Ahora, pues lo ha hackeado Lo ha hackeado ¡Uy! No del todo, ¿eh? Pero lo ha hackeado, ¿eh? Yo también, yo también No, los dos caminos son buenos, ¿eh? Lo tengo en cuatro ¿Qué más hecha? Venga, venga Empújame, empújame Toma, toma Bueno, pues nada Me huyo antes de que me golpees Que no me fíe un pelo No es malo Es que has visto el hoyo Y es tu madriguera Uf, a ver ¿Qué hay por aquí? No, no, esto pinta Que lo voy a tirar fortísimo Sí, bueno Pues ya lo he visto, ¿eh? Ya lo he visto Ya que lo has tirado Que lo has tirado fuerte, fuerte, ¿eh? Bueno, con esto Había un hackeo Sí ¿Cuál? Conejo, ¿qué has hecho? Que no hablas Estás muy caliente, tío Estoy buscando el hackeo Había un hackeo, tío Estoy casi seguro En seis Venga, venga Tira En seis Déjate De ahí ¡Hola! ¡Qué pena! La de más flojo Eso será más fuerte, ¿no? No, más flojo Te lo he dicho Si es que no hace caso Este niño Es, vamos ¿Y por qué más flojo? Para él le quiero dar más flojo Porque necesita tener bien ¡Wow! No me lo creo ¿Qué pasa? Me ha traído hasta la tos Y todo ¿Qué pasa? ¡Ay! Que había un hackeo Mira ¿Qué pasa? Eso te llevaba Al hackeo Tío ¿Qué? Venga En siete Ni mal, ¿eh? No Es que ni tan mal Ah, sí, sí Se ha contado Ha contado Yo creo que es pasar La montañita, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¿No estaré yo Diseñado para jugar Este juego? ¡Por favor! Y mira Como la meto Rebotando Y todo ¡Qué asco El agüita, el agüita La parte de conejo Vaya lagueazo, ¿no? Ahí, de luna Ay, que te quedas Ah, no, no, bien, bien, bien Mira bien murciélagos Mira el conejo ahí Molan, molan los murcis Como es su campo, pues claro, normal Aquí no hay nada Ah, sí, sí que hay Hay dos Hay tres Hola, hola, hola No, pero es que no los había visto Oye, no veo nada Quizás será porque estás en el hoyo bueno Conejo Hay para hackear, ¿eh? Solo te digo esto Acaba que te espero Guau, era el del medio Y yo No estoy en el del medio Es que en verdad todos se llevan al mismo, ¿no? No, no, no Ya te lo digo yo que no Ya te lo digo yo que no Vaya Joder, encima que te espero Te caes Es que encima me puedes echar perfectamente Ah, no me echas Qué maja No soy tan mala persona Ya te vas tú solo Ya, ya, ya lo veo Es que estoy en una posición súper difícil La verdad Muy complicado este tiro A ver Uy, uy, uy Vale Las cosas despacito Sal de ahí Que a mí me gusta Atreverme a todo Eso es lo que se llama señal A ver Se atreve Pero dónde caigo A ver dónde vas Yo por este lado Ala, me has tirado Lo siento Eh, no entiendo nada No entiendo nada Real Vale Vaya Hackeada No hacía falta entrar en el tubo ¿Sabes? Conejo Entonces para qué me dices Que te he echado Pero porque lo he reiniciado Ah Pero Venga No he entrado No he entrado en el tubo Y he llegado aquí ¿Sabes? Una locura Pero qué es esto No entiendo nada Real No entiendo nada Es difícil, eh Me estoy pasando de fuerte Me estoy pasando de fuerte Hola, hola Hola, ya estoy aquí, eh Te lo digo Estoy muy lejos yo De la Del huequito Ahí estoy Ah, que me tenía que haber quedado Es que yo he llegado ahí Y estoy dando la F Porque pensaba que se podía meter O sea Que se tenía que meter ¿Sabes? De De un hit Y soy tonto ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Pues Dándole a la montañita Y rebotando contra la montañita Pasando Por la montañita Y de lado a lado No, hombre, no Pero la montaña Tira hacia la montaña Y ahora por lo mismo Vale, más o menos Eso era Eso era Buena, eh Ya me tocaba yo Ganar alguna partida, macho Menos mal Uy, qué difícil esto En realidad No me lo creo ni yo Hoy en uno He ido y he vuelto Y qué es lo que hay que hacer Exactamente aquí Tirar todo fuerte No Mientidosa Sí No te he metido Yo he tirado todo fuerte Y he vuelto, eh Te lo digo Uf, pues yo no sé si Desde aquí la voy a poder meter ¡Oh! Bien, bien, bien Buenísima, buenísima Yo puedo Yo puedo Yo puedo En cuatro Porque puestes Y te lo mereces Venga, a ver Uy ¿Dónde qué? Hacks Diez mil Este mapa está chulo, eh Sí No hay No hay No hay oscuridad Uf Eh, eh, eh ¿Qué te hagas con la oscuridad tú? ¿Qué pasa? Que no ves Y te piensas que pierdes Oye, oye ¿Qué pasa? Que no me lo dejas hackear Creo, eh Normal Que no son para hackear Las cosas estas, la verdad No entiendo nada ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No lo entiendo yo tampoco La verdad Déjamelo hackear Vale, vale No me he dejado No te dejas hackear, tío Yo ya me he hecho todo el recorrido Pues nada Entonces si no te dejas hackear Hay que hacerle caso al creador Que ya se me ha pensado Cacho tuvo ¿Me ha contado? Madre mía, tío Y dale el tiempo Vas a perder Hombre, que se voy a perder Me estoy yendo aquí a Es que no entiendo este mapa, la verdad Yo sí Ir de plataforma a plataforma Ya, pero ¿por qué no puedo caer Y hacerla troll? Porque a mí no me deja A mí tampoco me ha dejado, eh Pues estoy fastidiado Porque yo sin eso No soy nadie ¿Dónde está la skill? Ya se ha perdido, ¿sabes? Con tanto hackeo Se quedan dos tiros ¿Dos? Es coña, que ya llegas Ah, lo difícil era eso Sí Madre mía La troleada estaba en eso La troleada estaba en eso En que no había hackeo Uy, que tengo la ruedecita aquí Que dices Espérate, ven para acá Con el zoom este No sé, pero me parece Que es por arriba, ¿no? No Para abajo se puede Para abajo se puede, ¿no? También Sí Bueno, pero yo soy un conejillo Y me meto con toda la suerte Por arriba Hackeando el mapa ¿Tú te lo has hecho mirar Si de verdad tienes una flor en el cul? Puede ser, puede ser ¿Quién sabe? ¿Cuánto? En cuatro, eh Cuatro, madre mía Qué skill Ahora sí Qué caca Uy, vaya tema A lo mejor me ponen copyright Por este tema de fondo, eh Yo creo ¿Qué tema hay? Y la de nuevo Una instrumental De tal De no sé cuántos Pero Se me ha colado Se me ha colado Esto, esto Vuelvo al Goldfeet A ver Uy, pues Yo creo que había que tirarla de una, ¿no? ¿Qué una? Ya te quiero No sé, que había que tirarla de una De De una vez En otro Pues yo en cinco ¿Qué te parece? Buah, vaya hackeo Que me acabo de marcar aquí ¡Qué caquita! Me acabo de marcar un hackeo ¿Qué caquita? De juego ¿Y qué tongo hay aquí? ¿Cuánto les habrás pagado a los del mapa? Para que te dejen ¡Oh! Si te ha salido redondo ¿Cuánto les habás pagado tú? Mírame aquí reboteando Ah, bueno Al final Ah, en dos ¿No? Claro Y yo la voy a marcar En Veintre Claro que sí Me voy fuera Bueno Me cago en todo Me cago en todo Venga, vale Ah, que hay que meter No vale Los rebotitos Sí Uf, ha costado Pues no, a mí no me han valido Me ha rebotado en una vía ¡Uy, un cementerio! Mira, este es mi sitio Sí, es verdad Estás más de bruja nocturna Bueno, es que te diría, ¿sabes? Lo de espíritu está Yo tengo el secreto de la bruja Por eso, ¿eh? Sí, que la bruja venía A ver Toma En tres Hay una tumba que tiene sorpresa ¿Dónde vas? En el cazo de la bruja A ver ¿Y dónde es? Eh, tira recto La tumba esa Donde Es grande Ahí murió Alguien muy famoso Lo he intentado hackear Y me la he ido de listo A ver Mira, mira, mira Qué grande, ¿eh? Ya, pero Eso Otra vez Me ha vuelto a pasar Y darle Y a pronto Halloween, ¿eh? Pues mira Es un buen mapa Para esta época del año Claro que sí Lo fallo Llevo diez ya, ¿eh? Estoy bastante Fastidiadito ¿Podríamos decir Que tienes mala pata? Creo que me ha contado Menos mal Menos mal Uy No Te saqué ¿Seguro? Porque ahí ni me está señalando Otro lado, ¿eh? ¿Falqueados? ¿Qué lo estoy diciendo yo? Uf, qué máquina entonces Tenía que haber ido por ahí He hecho caso al creador del mapa Y Eso nunca hay que hacerlo, tío No, claro, claro Y me caigo para abajo Vale Vaya, vaya Sí, sí Me voy más lejos Imposible, ¿no? Vaya, por donde Que tenías razón He vuelto a la vuelta Más tonta que ¿Sí? Pero espérate Que ya estoy aquí, ¿eh? Menos mal Que no me ha dado Por reiniciar Porque O no No lo sé, ¿eh? Se la has metido ya Ah, uf Sí, sí Era por aquí Descarado Lo que pasa que no sé Porque hay otra cosa Hay un portal, ¿verdad? Tienes un portal ¿Qué portal? Pues no sé Un portal por ahí Que te deja Aquí cerquita Aunque yo lo acabo de fallar Y le he metido en Nueve Son muchos, ¿eh? También Bueno, tú llevas 10 Y ahí te ha pasado Como a mí Qué rabia de nivel, ¿eh? Es que de verdad Es que de verdad Eso me ha estado pasando A mí, sí Lo has sufrido La ira de la curva ¡Ey! Joder, pues ya La niña de la curva Está aquí, ¿eh? Te lo digo Qué mala suerte me ha estado Imagínate que te dejaba Meterla en el otro hoyo ¿Sabes? En el del agua Mira la niña de la curva Todavía sacándome de ahí No, tírala más floja En dos pasos Bueno, ya Pero no reinicies ¿Dónde te...? Bueno, pues nada Ah, ¿qué...? Te quedabas ahí Ahora sí Ah, bueno, venga Y viva la pepa Y viva la pepa Pues... Uy, pues no de mucho, ¿eh? Si no llegas el por esta Mira, 22 puntos A pasar O sea que... Muy buena, ¿eh? Muy buena 16 hoyos Una muset 16 hoyos Llevo 5 partidas perdidas Pero no hagas spam Porque no suben anacrónicas No, no suben... En plan de todo tu canal ¿Qué? Suben anacrónicas Cari Digo de tu canal Esto ha sido un estudiante Chao Chao No suben anacrónicas